1, 2, 3 Yo le digo que todo va a estar bien Toda la noche ya no hay más problemas 1, 2, 3 Yo le digo que todo va a estar bien Toda la noche ya no hay más problemas ¡Epa! 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 Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Quiero bailar juntos contigo, mi amor ¡Epa! 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 ¡Epa Yo le digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo le digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo le digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Si aún recuerdas cuánto te quiero, sigo esperándote toda la noche Me desespero, si no te encuentro, por ti lloraré toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar, un pasito nuevo pa' bailar, vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Es el ritmo nuevo que traigo para ti Nos vamos para la fiesta, bailando la noche entera, brindando con los amigos, cantando hasta la mañana Toda la noche Si aún recuerdas cuánto te quiero, sigo esperándote toda la noche Me desespero, si no te encuentro, por ti lloraré toda la noche